¿Qué onda mi gente? Ya tú sabes, yo soy Hugo Curiel, estamos aquí en la casa de mi tía Carmela Curiel En tus órdenes Este... festejando los cumpleaños de... Antonio No, no es de Antonio Antonio, sí Ah, este de Ricardo Trujillo Curiel, ya tú sabes, vamos a ver los regalos Saluda tía Hola, saluda Tus lentes Ya, empiezas a abrir los regalos ¿Qué tal si te mandaron condones o algo? Saludito Es mi canal, así se hablo, ya cuando estoy así Saluden la banda Saluden la banda Saluden la banda Saluden Hey, acá Ah, sí, sí, pues sí Ya Ya, saluda Saluda porque esto va a salir hasta allá Así Bye 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 Y aquí lo vemos este gordo ya engordó ¿Qué puedes decir a través de la cámara? ¿Eh? ¿Qué? Ahí está un perfume Chingón No, así Sí, la neta Mmm, este está más bonito que el baño No, pues sí Otro perfume Yeah Yeah Huele bonito Huele bonito, huele bonito Saluda, güey Más perfumes A ver, a ver, a ver cuándo Mmm, Jessica Calcetas Calcetas, simón Chingón Ah, sí, pues sí, sí Yo también Ah, sí, está chingón Chau Saluda ¿Así Tiene bueno Saluda Chau 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 Sí Chau 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 yo soy Capitán América tú solamente eres tú eres el Osito T no, no tienes que decir líderes que está contigo ahí es el tocador sí ya le voy a hacer el otro es lo bonito como ese se lo acababa ya no tengo a ver déjame hablar ahí lo echó en la tapa no, sí Simón este es de Thanos Thanos es el mexicano otra camisa campeón ¿están aprovechando otra playera? ahora le guinda y cabezas Simón, chingón ¿estás bien? Simón, chingón ¿qué le puede decir tu querida aquí en el video la que dejaste es allá en Nueva York la que te salió la que te salió la que te salió es esta gub o es esta gub o no 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 chingón y a chingón o chingón chingón el último no aquí está otro así verdad este ahorita falta tiempo pues sí blanca saluda me guía una toalla simón para los pies Tío Lázaro Tío Lázaro Sí, pues porque trabaja en los tacos Ya le está ganando Ya le subieron su sueldo Ya ya ya, a tu mamá ya le puse ahí Ya, ¿quién falta? Tía, ya falta usted nomás y saquen el dinero que te dieron o no le dieron yo pensé que le hubieran dado ajá si pues si